Vialidad. Bueno, yo sé que existen muchos problemas en el tema vial a nivel de la provincia. Efectivamente, hay un déficit en términos de mantenimiento. Es decir, para que la gente del Cantón Girón conozca, los pobladores y ciudadanos conozcan, nosotros tenemos 3.750 kilómetros a cargo con un presupuesto de 36 millones de dólares. Sí, el gobierno central tiene 500 kilómetros a cargo con un presupuesto de 36 mil millones de dólares. Es decir, es una diferencia enorme. No nos alcanza. Sin embargo, el año anterior invertimos 44 millones 150 mil dólares. Y en el periodo del 2005 al 2015 hemos invertido 228 millones de dólares contra 220 millones de dólares que el gobierno central ha invertido. Es decir, hay una diferencia enorme. Vía Lentag, La Asunción y Anillo Vial por San Fernando. De hecho, en la parroquia La Asunción hemos hecho un buen trabajo. Creo que con el presidente de la Junta Parroquial hay un buen nivel de coordinación. Y eso nos ha ayudado bastante para lograr sacar el tema de la Lentag, La Asunción. De hecho, el municipio nos dio los materiales de la mina. Pero a mí me parece que para mañana el alcalde está planteando el hecho de que él ha aportado esta vía. Yo creo que no es cierto. Más bien nos ha generado varios problemas todo el tiempo reclamando algunas cosas sobre el tema de la mina. Pero bueno, de todas maneras al alcalde le doy un abrazo y le agradezco lo que haya hecho para que esta vía salga adelante. Esta vía, La Lentag, La Asunción. Ahora, también hay que reconocer que la vía Girón-San Fernando está en muy buen estado. Y en ese marco, mi compromiso es que para el próximo año podamos unir la vía desde Asunción a San Fernando para completar el anillo vial. Vía Girón-La Ramada. Lo que sí está claro, una deuda enorme con el cantón Girón y con el cantón Navón, es el cruce de la vía Girón-La Ramada. Realmente no hemos podido desarrollar porque no tenemos recursos, pero habrá algún momento que buscar la alternativa. Tasa solidaria. El señor alcalde del cantón Girón nos ha pedido que nosotros también pongamos como contraparte del gobierno provincial. El señor alcalde tiene que saber, el padre José Miguel Uxca, tiene que saber que justo la propuesta, ciudadanos y ciudadanas de Girón, es que con la tasa solidaria hacemos mantenimiento vial en lastre y con los recursos del gobierno provincial, así está aprobada la ordenanza, hacemos asfalto. Entonces, no puedo yo aportar en vía, por prohibición de la ordenanza incluso, yo no puedo aportar para lastre cuando necesito recursos para asfaltado. La tasa solidaria es justo para eso, porque además la tasa solidaria, para conocimiento del alcalde que realmente desconoce, con todo el respeto que se merece, desconoce, la tasa solidaria podría haberme quedado con el gobierno provincial, es decir, con la administración nuestra, porque fue una iniciativa desde el 2007-2008 de esta administración. Sin embargo, nosotros hemos decidido entregarles a las juntas parroquiales para que nos ayuden como aliados en el mantenimiento vial. En ese marco, yo le pediría al alcalde que nos ayude y que la matriculación en el Cantón Girón pida como requisito, se haga la matriculación previo al pago de la tasa solidaria como requisito. Ya la parroquia Asunción ha recibido la tasa solidaria, me parece que va a recibir ya la tasa del 2015, estamos hablando de alrededor de 100 mil dólares. Propuesta de que tasa solidaria sea invertida también en comunidades periféricas. Sí, yo entiendo la necesidad de los barrios urbanos marginales de los sectores cantonales, a eso se refiere, a las comunidades periféricas, pero debo decirle que de todas maneras creo que es complicado, no alcanza, no tenemos todos los recursos como para hacerlo, pero me parece que podemos buscar otras alternativas. A ver, por ejemplo, yo entendería que si los alcaldes, no todos, pero algunos alcaldes como el de Girón plantean eso, con todo gusto hagamos una cosa, pongamos un sistema de peaje en la vía Cuenca Lenta San Francisco, la vía Zamachala, ahí tiene usted una circulación de más de 20 mil vehículos diarios, nos daría una utilidad y esa utilidad se puede utilizar para los cantones. Fíjese usted, son sistemas que nosotros hemos venido planteando, pero que lamentablemente se nos han cerrado. Tasa solidaria. Segundo debate en Cámara Provincial sobre reforma a ordenanza. Bueno, yo creo que la próxima semana se dará el debate en donde se plantea formalmente que las juntas, los municipios exijan el requisito de pago de la tasa solidaria previo a la matriculación de los vehículos. Creo que se dará la próxima semana o en dos semanas máximo, de hecho hay mayoría y aprobaremos y es una ordenanza provincial que el alcalde de Girón y todos los alcaldes, con todo el respeto a los ciudadanos que se merece el alcalde, pero yo creo que hay un problema normalmente, con todo el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Pero yo creo que en este país hay que escoger gente que realmente está decidida a administrar y que está preparada. Una cosa es estar preparado para administrar públicamente, si la administración pública y otra cosa es tener discurso o otra cosa es tener otra profesión. Mire, yo creo que definitivamente aquí es un pedido al señor alcalde, es decir, se va a dedicar a ser alcalde y realmente haga, tome decisiones, no sus técnicos. Necesitamos resolver el tema de la tasa. Concurrencias y vialidad en comunidades periféricas. Hagamos una cosa, que el alcalde haga lo que él tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Si la gente me juzga a mí por no atender la vialidad rural de Urbano Marginal, ya pues. Pero no, ¿por qué tiene que justificar que no le entregan que haga él lo que tiene que hacer? Señor alcalde, haga usted lo que tenga que hacer en el marco de sus competencias. Yo tengo mis competencias y si es que la gente me juzga a mí por no hacer lo correcto, está bien ciudadanos y ciudadanas, no hay ningún problema. Sí, o sea, yo no entiendo por qué siempre tienen que buscar un culpable, al prefecto, la culpabilidad de todo. Mire, es simple. Si el alcalde no puede hacer lo Urbano Marginal que es ciudad, que es urbano, ya pues, no hay problema. Sí, yo veré cómo lo soluciono y la gente que me responsabilice a mí. Pero que no tengamos como excusa siempre que el prefecto, no, 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 no. El alcalde que haga lo suyo, yo hago lo mío. Parque Ecoproductivo Girón. Pero también necesitamos resolver el tema del centro ecoproductivo Girón, que no quiere, más allá de lo que el alcalde diga, si es mi culpa yo ofrezco disculpas a la población, pero lo único que necesitamos es que se ponga a funcionar el consorcio. No se preocupe del terreno, señor alcalde, si no es de ese terreno es otro. Esa es la verdad. Necesitamos que se ponga a funcionar el consorcio, un consorcio para administración del parque ecoproductivo. Donde el alcalde simplemente yo le he pedido que incluso si no quiere que yo presida, presida él. Pero no da paso, o sea, no se sienta, entonces todo consulta al uno, consulta al otro y con eso no llegamos a ningún lado. Necesitamos un alcalde que tome decisiones y con todo el respeto nosotros estamos dispuestos a trabajar con él, pero que abra el espacio ya para poder trabajar. Política y administración pública. Y existe claramente una disposición para no trabajar con el prefecto y para boicotear los trabajos. Yo creo que el señor alcalde está dejándose presionar mucho por eso, con todo el respeto que se merece. Yo le estimo mucho en términos personales, pero creo que se deja presionar demasiado. Hay que entender que cuando uno llega a la alcaldía o a la prefectura, deja de pertenecer a un partido y gobierna para la gente. Y lamentablemente está gobernando para el gobernador, para la asamblea o para el presidente. Prefectura y posición política. Estoy desesperado por Girón porque nosotros construimos uno de los proyectos y los estudios más importantes para la provincia, que es el tema del centro coproductivo Girón para generar 18 mil plazas de empleo. Girón en vez de crecer en población, decrece en población, porque la gente se va. Y lamentablemente qué frustración que tengo ciudadanos al ver que políticamente no me dan viabilidad. El alcalde se da las vueltas, ahora me acusa de que dice que no se puede hacer porque hemos querido comprar un terreno en el Pongo. No pasa nada, no es el Pongo, donde sea, señor alcalde, pero tome la decisión. No usted, no sus técnicos, usted, usted, tome la decisión y ya pues vamos. Si no hay para... Usted presida el consorcio. Maneje la plata de la inversión usted, pero hágalo. Productividad. A ver, yo creo que en el tema productivo vamos a avanzar bastante, sobre todo con la parroquia Asunción y con algunas organizaciones en el tema de riego en el cantón Girón. Me parece que en los próximos días tendremos ya un evento en Girón en donde promocionaremos la parte productiva. Creo que definitivamente le hago un llamado al alcalde para que podamos coordinar y en ese marco ver qué es lo que se puede desarrollar. No tenemos grandes cantidades de recursos, no tenemos grandes posibilidades de resolver todos los problemas, pero creo que poco a poco vamos avanzando. Ese es mi llamado al cantón Girón y siempre con todo el respeto, si es que en algo me equivoco, les ofrezco disculpas, ¿no? Pero a mí me gustan decir las cosas frontales y francas como son y como yo actúo.